Hoy el nuevo gerente encargado de la imprenta del Valle, Mauricio Prieto, se reunió con los trabajadores para explicarles el acuerdo con el cual se pretende aliviar la crisis que los llevó a detener labores. Se pidió claridad en su estabilidad económica. Le damos un acuerdo para hacerles un pago proporcional de los salarios que les deben y paulatinamente en estos meses siguientes hasta finalizar el año ponernos al día con ellos en sus acreencias laborales. Con el aparanjamiento comercial desde luego de Infivalle, una institución del departamento que nos ha dado una mano y nos ha hecho una operación de factoring para anticiparnos el pago de unas facturas que nos ha dado el municipio y la gobernación. Con esto vamos a lograr tener un flujo de caja que nos va a permitir empezar a trabajar nuevamente. Otra de las fórmulas para enfrentar los problemas es la reubicación de trabajadores y el pago a los pensionados será asumido por la administración departamental. Aquí hay 12 pensionados, los asume el departamento del Valle del Cauca y los va a pagar el departamento del Valle del Cauca a deuda de alrededor de 40 o 50 millones de pesos de mesadas atrasadas para esos pensionados. Esa es una responsabilidad que asume el departamento. Por otro lado, lo que tiene que ver con el plan de reubicaciones, como la naturaleza es de trabajadores judiciales, aquí en la imprenta se van a buscar las reubicaciones uno a uno en cada uno de los sitios donde haya trabajadores judiciales, a las empresas diferentes del departamento que tengan la connotación de trabajadores judiciales. De igual manera, ofrecerá un plan de retiro a los trabajadores. El nivel ejecutivo y directivo se va a reducir al máximo, una o dos personas funcionarán en su cúpula directiva. Esta decisión fue bien recibida por los funcionarios de la imprenta. Pláceme de que se pueda resolver un conflicto de carácter laboral en el departamento del Valle del Cauca, después de 46 días de una asamblea informativa permanente, se logró materializar un acuerdo con la administración departamental y sobre todo de cara a mantener un patrimonio en los Vallecaucanos, como es la imprenta departamental, e igualmente favorecer todos los derechos laborales que tienen los trabajadores de la imprenta. De acuerdo con el nuevo gerente encargado, otra de las estrategias será la firma de un contrato con la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Rentas para el emplazamiento de deudores morosos del departamento.